Esta canción se tenía que hacer en nombre de todos los trabajadores de todos los mercados del país Porque no es posible que aquellos que tienen tanto dinero quieran decirnos a nosotros como tenemos que vivir Porque ellos están allá en sus oficinas con aire acondicionado Y nosotros estamos aquí aguantando sol y lluvia con la secreta del este país Esta pandemia está causando tanta conmoción que he decidido realizar esta canción Ahora te explico cuál fue mi motivación, así que presta atención Los de billete nos dicen que hagamos cuarentena Pero solo ellos son los que tienen desayuno, almuerzo y cena Es que esa gente no comprende nuestra forma de vida Y juran por el cielo que esta es la única salida de Quédate en casa, en la casa, dicen Pero no puedo, tengo que ir a trabajar Quédate en casa, en la casa, dicen Quédate en casa, en la casa, dicen Quédate en casa, en la casa, dicen Si no trabajo entonces que me voy a hartar Si me quedo en la casa y no abro mi tramo Cuando venga el fin de mes estaré lleno de reclamos Y si el banco me embarga, te imaginas esa escena Solo por quedarme en casa haciendo cuarentena Nosotros no podemos dejar de trabajar Porque como lo dije antes que nos vamos a atar Hay que pagar la luz, el agua y el alquiler Y aparte nuestros hijos piden para comer Por eso antes de salir de casa Oramos al Señor y veremos qué pasa Porque Dios sabe que nos salimos de vago Salgo a la calle por mi trabajo Quédate en casa, en la casa, dicen Quédate en casa, en la casa, dicen Quédate en casa, en la casa, dicen Pero no puedo, tengo que ir a trabajar Quédate en casa, en la casa, dicen Quédate en casa, en la casa, dicen Quédate en casa, en la casa, dicen Si no trabajo entonces que me voy a hartar Quiero dejar claro que nosotros los pobres No estamos en contra de las medidas De la Organización Mundial de la Salud Pero también queremos que nos entiendan Porque nosotros vivimos el día a día Si no trabajamos hoy, no tenemos para comer mañana Pero aquí estamos, de la mano de Dios Avanzando, porque la única salida Es confiar en el Padre Por medio de su Hijo amado Jesús Que murió en la cruz de Calvario Un saludo para todos los hermanos de los mercados Que están desde las 3 de la mañana Trabajando para sacar adelante este país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!